que tal amigos y amigas bienvenidos a tu canal de ideas con luz hemos venido haciendo una serie de vídeos estos últimos que tienen que ver con un solo producto que es el atuendo formal de un niño y en este vídeo en particular te voy a enseñar a hacer el corbatín que en esta ocasión es para un niño pero bueno es la misma técnica para hacer un corbatín para un caballero delante verdad o un niño así que espero que te guste y es muy fácil de realizar acompáñame muy bien amigas ahora vamos a hacer un corbatín para un niño un corbatín que utilizaré una tela del pantalón porque el pantalón que me gusta le quedaba bastante largo y para que sea el mismo tono el pantaloncito con la corbata pues dije excelente entonces aquí tengo ya una medida de tela de largo 20 centímetros y de ancho 13 centímetros entonces lo que vamos a hacer aquí yo lo tengo planchado para que nos quede un efecto más tipo sastre más elegante más delicado que ya le di vapor ya lo tengo súper bien planchado lo que vamos a hacer es lo siguiente buscamos la mejor parte que es esta es la mejor parte esta es la que va a quedar hacia el frente vamos a hacer un doblez de esta manera la mitad y a la mitad de esta forma y vamos a planchar a vapor eso es tenemos vapor que quede bien marcadito ahora vamos a hacerlo hacia adentro o más bien hasta el centro donde se unan eso es de esta forma ya que está en el centro vamos a hacer lo mismo vamos a planchar igual le soltamos vaporcito de esta forma ahí está nuestro pedacito del corbatín ahora lo que vamos a hacer es irnos a la máquina vamos a hacer un doblez así hacia adentro le vamos a hacer una pequeña costura aquí como de un centímetro para que nos quede este efecto así vean va a quedar muy bonito nuestro corbatín y a esto le vamos a poner el anillo en fin pero vamos paso por paso vamos a traer la máquina muy bien amigas y amigos así nos queda no el moñito nada más le cosí como un centímetro aquí ahí quedó ahora otra que le mete el anillo esto se va a hacer hacia atrás automáticamente y va a quedar así muy bonito entonces para el anillo ya hice este pequeño corte que mide 6 por 8 6 por 8 entonces lo que voy a hacer es doblarlo así lo voy a coser en la parte chiquita en la parte larga y le dejo abierto aquí para voltearlo al derecho le cortamos aquí la esquina le cortamos aquí las hebras y con la misma punta de la tijera lo vamos a voltear ahora vamos a cerrarlo de esta manera vamos a voltear lo así eso es y vamos a meter el moñito hay que tener un poco de paciencia que la costura nos quede para la parte de atrás que bonito ahora lo que me falta es crear una tira larga larga chiquita voy a hacer como de medio centímetro y medio centímetro la coso y la voy a meter por aquí para que le dé pues todo el contorno al cuello del niño ya ha llegado la hora de la teletransportación que tal amigas y amigos les invito para que vengan a ver este vídeo es un tutorial en donde vamos a hacer una talla de camisa 10 a talla 6 u 8 hacer una prenda más grande a más pequeñita regreso contigo pues ahí tienen amigas y amigos como pueden hacer una camisa talla 10 a una camisa talla 6 u 8 o realmente como reducir cualquier talla de la prenda a algo más pequeñita perfecto ya tenemos aquí el moñito y ahora vamos a hacer pues la parte que va alrededor del cuello no entonces para eso yo corté un pedazo de tela que mide 3 de ancho y lo largo bueno pues va a variar no realmente creo que va a quedar más chiquito pero por lo pronto en lo que lo ajusto al cuello de mi niño mide 42 y lo que vamos a hacer a continuación es una costura muy sencilla vamos a doblar así del otro lado igual lo vamos a marcar con la plancha creo que eso nos puede ayudar a que sea más fácil vamos a cortar las hebras y vamos a pasarle un encendedor para las hebritas que quedan por fuera pero así queda chiquito y ya posteriormente lo vamos a meter por aquí nos podemos ayudar vamos a terminar con algo puntiagudo ya se vamos a ponerle así en la punta de la tijera y lo vamos a meter eso es ahí quedó el moñito ya nada más aquí le puedes poner un brochecito de esos que traen las fajas o los brasieres o le puedes poner una trabita y listo la corbeta muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final espero que lo pongas en práctica es súper fácil hacer corbatines y podemos hacer de diferentes colores y estilos para combinar en los trajes de nuestros hombres caballeros y niños te invito para que le des like al vídeo que te suscribas y que lo compartas si no es mucha molestia si tú crees que le puede servir a alguien más pues no dudes en compartirlo en tus redes sociales yo soy tu amiga Lucilvina Pacheco te mando muchos besos y nos vemos en la próxima de ideas con luz y